Muy bien, esto es algo nuevo que voy a intentar hacer, es parte de un ejercicio que estoy implementando en mi vida donde estoy queriendo aumentar mis niveles de confianza, así es que lo que vas a escuchar a continuación es un trabajo de improvisación. Sí, yo soy malísimo improvisando porque sé que cuando lo intento divago mucho y voy de un lado a otro. Bueno, en fin, quiero quitar o vencer o enfrentar ese tipo de creencias donde yo digo que no puedo hacer eso y simplemente lo voy a hacer sin importar cómo salga, en fin, y quiero compartirlo contigo, ya, igual. Entonces me vas a escuchar como haciendo muchas más pausas, divagando mucho, de pronto estar hablando muy rápido y tomar una respiración profunda para tomar aire y calmarme un poco. Cosas que siempre pasan cuando grabo algo, solamente que no te das cuenta porque las edito, todo lo que hago está editado justamente para entregarte algo mucho más como objetivo, como más, como que no tenga tanta paja. En fin, ahora tal vez haya mucha paja, pero bueno, si no quieres escucharlo, pues simplemente quítalo y ya. En fin, lo que quiero hacer en esta ocasión simplemente es como platicar contigo algo que he venido reflexionando en las últimas semanas, quizás meses, en fin, cosas que están en mi mente y que quiero compartirlas desde una forma, eso, un poco más improvisada y no tan estructurada ni investigada como en los otros temas que he compartido en el podcast. Digo, sí, sí voy a retomar eso y de pronto te compartiré cosas más de ese estilo. Pero también quiero, pues, darme el permiso, la oportunidad, como se llame, de cagarla de esta manera y compartir pensamientos tal cual como llegan o como de pronto habitan en mi cabeza. Y, en fin, y todo esto, incluso frente a la cámara, digo, si lo estás escuchando, puedes ir a YouTube o estar en YouTube y verme como, ¿cómo hago esto visualmente? En fin, ya. De lo que quiero hablar en esta ocasión es de algo que llevo un rato pensando y meditando y que lo he compartido con algunos de mis amigos y es esta idea de que, de que tú, o bueno, tú en primera persona, lo voy a decir en primera persona, yo, es como yo, o sea, ok, otra vez. Lo que te trato de decir, o sea, la idea principal va sobre esto. Tú no eres la mejor persona en la que debes de confiar. Allá afuera se dice mucho que tú debes de confiar en ti mismo, ¿no? Que incluso la primera persona en la que debes de confiar es en ti, ¿no? Y que todo lo demás es como un complemento o incluso puede que no importen, ¿no? Las opiniones de los demás y que solamente importa lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, ¿no? Muy enfocado hacia ti, ¿no? Que eso, que cuando quieres hacer algo, tú ya tienes la respuesta, como que todo está en ti. Y yo de lo que me he dado cuenta, lo que he ido, lo que he venido explorando en las últimas semanas o meses, es como que no es verdad, que yo no soy la mejor persona en la que debo de confiar y que incluso confiar en ti mismo es estúpido. Es realmente estúpido porque nunca o nada de lo que hay en ti ha salido enteramente de ti. Nada, absolutamente nada. Nada de lo que hay en ti ha salido enteramente, absolutamente de ti. Y todo es un complemento y una construcción que has generado por los encuentros que tienes con otras personas y con otros momentos, otro tipo de experiencias. O sea, suena muy lógico de pronto o muy evidente eso, ¿no? Que todo lo que eres te construye a partir de otra cosa de allá afuera. Pero pareciera que no lo creemos o que no somos tan conscientes de ellos y que justamente nos suena más o nos interesa más o nos cautiva más esta idea de que sí, tú tienes todas las respuestas. Tú busca la respuesta en ti. Todo lo que quieres ya está dentro de ti. Sumérgete en ti. Ve hacia ti. Ve a esos retiros. Encuéntrate, estás, este, quédate, ve solo un momento y explórate, ve a introspección, en fin. Todo eso es mucho más atractivo y hasta cierto punto mucho más fácil que construir una respuesta o un sentido de vida o un propósito de vida en compañía de otra persona o de otro o del otro principalmente. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque justo recientemente tuiteé algo que me encontré en internet que es una frase de un viejo autor que se llama Antonio Machado que decía Cuando estamos solos alcanzamos grandes verdades. El problema es que todas son mentira. Yo escuché eso y me quedé pues reflexionando un buen rato porque fue como la síntesis de todo esto que he venido pensando y experimentando en mi vida y que muchos de mis amigos lo saben y se los he dicho porque he cometido errores en estos últimos meses a nivel personal. Digo, errores tampoco tan graves, simplemente errores existenciales en los que me he dado cuenta que confiar en mí no es la mejor opción y la mejor alternativa para tomar una buena decisión. Ese es el punto. Tú no eres la mejor persona en la que debes de confiar cuando se trata de tomar una decisión. Siempre es bueno contraponer o enfrentar o, no sé, rebotar esa decisión con otra persona, no con la intención de que la otra persona pues tome la responsabilidad de esa decisión, jamás, no, sino con la intención de ir descubriendo otro punto de vista o complementar esa decisión porque, como te lo dije, nada de lo que hay en ti y nada de lo que vayas a construir en ti de este momento hasta el día de tu muerte vas a hacerlo solo. Es estúpido querer construirte, edificarte, complementarte, encontrarte, incluso a ti mismo solo. Esto me ha cambiado mucho la perspectiva porque justamente yo he sido una persona que ha buscado muchas cosas solo. Yo he tenido muchas experiencias en las que he ido a monasterios de monjes cristianos en las que he estado eso, solo. O sea, semanas, he estado más de una semana en un monasterio completamente solo, escribiendo, saliendo a caminar, meditando, leyendo cosas. O sea, como justo en este estado de introspección total. Y me ha pasado lo que dice justo Antonio Machado. He encontrado grandes verdades, verdades increíbles, cosas que yo mismo termino como esas experiencias de retiro y digo, guau, qué chingón, qué vital se siente estar como en esta situación y en este mood donde estás solo contigo, respirando, meditando, pensando, decidiendo, analizando las cosas y con completa calma para tomar, según tú, una decisión más acertada. Se siente muy chingón eso. Pero justo como Antonio Machado decía, el problema es que muchas de estas cosas son mentira. Son mentira o no son útiles. Y esto es muy fuerte de, para mí, ha sido como muy fuerte de aceptar, de, sí, de aceptar, de abrazar, porque... Porque a mí en lo personal es como confrontar eso, una creencia que yo tenía o que yo tengo de decir, pues, güey, creo, yo también he creído, yo también pienso que encuentras grandes bondades cuando te das el tiempo de estar solo y estar contigo y este pedo de sanar heridas y encontrar tu verdad, analizar mejor las cosas. O sea, yo he creído mucho en eso, yo lo he hecho mucho, yo lo sigo haciendo. Y después encontrarte con esta reflexión que ni siquiera está dirigida a todo esto que yo estoy pensando, sino que a mí me empieza a resonar con esto y sobre todo con unas experiencias recientes en las que he confrontado con mis amigos y les he dicho, creo que una vez más me he dado cuenta que yo no soy la mejor persona en la que debo de confiar porque... Y que muchas de las cosas que realmente necesitaba o que me hacían un genuino bien, pues se encontraban en algo que me comentó mi amigo con total sinceridad. ¿Sabes qué? Yo pienso esto. ¿Sabes qué? Yo creo que hacer eso sí está chido, yo te apoyaría, pero pues también pienso al otro, ¿no? Y como que abrirte justo a esa perspectiva te lleva a un mejor lugar del que puedas llegar tú solo. Y eso me parece brutal. Brutal. Y eso es como una de las cosas que he estado pensando y que quería compartirte porque sí hay muchísimo mame en torno al confía en ti mismo, tú eres la mejor persona. Es como todo esto que está girando en torno al amor propio, a descubrir en ti como lo que realmente quieres, lo que necesitas. O sea, cosas que yo sé y que vienen de un buen lugar, de una intención de decir, güey, sí, creo yo también que hay personas que sí necesitan como darse ese espacio, ese aislamiento para ir a descubrir muchas cosas en mí. Pero en este caso preciso, en el que yo estoy hablando de mi experiencia, creo que a mí que se me facilita mucho la introspección y salirme del mundo y estar conmigo mismo, creo que en casos particulares como el mío, en los que es muy fácil retirarme y estar conmigo y meditando en todas estas cosas, creo que no es útil, creo que no es válido y creo que no sirve confiar en ti mismo. Porque tú no tienes la verdad absoluta. O sea, ¿por qué creería uno? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué yo creería que yo tengo la verdad o el camino perfecto, la respuesta más adecuada hacia lo que creo y quiero hacer? Si una, ni siquiera me conozco y si ni siquiera me llegaría a conocer por más retiros y experiencias y despertares que tenga, jamás me voy a llegar a conocer porque siempre habrá algo que me irá construyendo, me irá moldeando, me irá cambiando definitivamente. Entonces siempre hay un constante autoconocimiento de sí mismo. Por lo tanto, no hay como una garantía total de que lo que yo decida o lo que yo piense sea una genuina verdad. Ese es uno, por un lado. Por otro lado, nada de lo que hay en mí, como ya lo dije, lo he construido yo solo. Yo soy el cúmulo de experiencias que he tenido y el cúmulo de cosas que leo, escucho o veo en internet o me topo en la realidad. Entonces, ¿por qué voy a pensar que la verdad está en mí si muchas de las verdades que hay en mí vienen de allá afuera? Es muy curioso pensarlo así y reflexionarlo de esta forma o llegar a esto porque eso, en mi caso, generalmente rompe como este camino ideal para descubrir lo que es mejor en ti o lo que es mejor para tu vida. Y ahora resulta que tal vez la mejor manera de que llegues a una conclusión o una decisión útil en tu vida sea compartirlo con los demás. Y para mí esto me ha confrontado mucho porque justo he sido una persona que valora y aprecia la soledad o que se ha desarrollado muy bien en la soledad y que no le cuesta trabajo como estar y encontrarse y reflexionarse todo lo que ya te dije, en fin. Pues resulta que lo que me toca hacer como es empezar a confrontar mis ideas y mis experiencias y mis deseos con otras personas. No con la intención lo dije para que el otro asuma la responsabilidad de mi decisión sino para construir una respuesta diferente, una respuesta más complementada, más enriquecida porque a final de cuentas lo que yo construyo y lo que yo soy siempre es a partir del otro. ¿Por qué no voy a tomar en cuenta al otro que ya me ha estado construyendo por años en mi vida? Así es que esto esto lo he pensado porque eso, me han sucedido cosas en las que he decidido afrontar una situación como me viene como la siento como 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 surge en mí y resulta que que no fue la mejor manera que cuando lo confronté con con alguno de mis amigos y me dice eh sí, o sea yo ya yo pensaba que te había dado cuenta o que harías esto otro o que lo harías de esta manera o que no eras así en fin como una serie de cosas diferentes a lo que hay en mí cosas que hubieran sido útiles si yo me hubiera atrevido como a preguntar con una buena pregunta porque también es importante como como expones tus ideas tus deseos tus quereres a la otra persona para que la para que la respuesta de la otra persona sea realmente útil porque si le dices al otro es como hey me quiero mudar ¿cómo lo ves? es como el otro te va a decir pues si te quieres como está chido yo te apoyo güey esa respuesta no te ayuda en absoluto en nada porque no porque la otra persona como que no tenga criterio sino porque tú no hiciste la pregunta adecuada para incursionarte a una mejor respuesta en fin el punto es eso que perdí lo que lo que quería decir es que eso si el otro siempre me está construyendo ¿por qué no lo voy a tomar en cuenta en la construcción de una nueva decisión? por eso es como ya me empieza a resultar estúpido esta idea de querer solamente confiar en ti si siempre te has construido a partir del otro así es que lo que estoy haciendo o lo que voy a empezar a hacer mucho más lo repito porque es como importante para mí no es a delegarle la responsabilidad al otro de lo que yo voy a decidir sino a buscar la manera de compartir lo que siento o lo que quiero hacer o lo que estoy viviendo de tal forma que pueda descubrir en el otro una perspectiva distinta que pueda complementar lo que yo ya estoy sintiendo y así construir o llegar a una decisión o una conclusión mucho más mucho más enriquecida y satisfactoria porque hay muchas decisiones en mi vida en las que yo he creído que es la mejor opción para mí como por ejemplo cuando decidí irme a estudiar a Chile durante mucho tiempo yo estaba convencido de que estudiar en el extranjero era puta una maravilla sí estaba muy convencido de eso hice lo necesario para tener esa oportunidad me fui y cuando estuve ahí pues no la pasé muy bien la pasé muy bien en los primeros meses donde sentía donde era como consciente del sueño güey qué chingón estar viviendo el sueño que tanto quería lo que quería eso que estaba anhelando y deseando ya lo tenía y lo disfruté por un tiempo pero después hay más factores hay más cosas que yo no tomé en cuenta y que quizás las hubiera tomado en cuenta si alguien si yo se las hubiera expuesto a alguien de una forma distinta para que me pusiera frente a esas posibles situaciones a las que me enfrenté como por ejemplo vas a estar solo o sea o la cosa mucho que me terminó como regresando y que nunca trabajé y que nunca expuse y que nunca confronté con alguien más es como el tema de mis habilidades sociales por ejemplo si alguien me hubiera dicho o sea cómo estás en materia de hacer amigos o sea cómo o sea reconoces tú cómo haces amigos o sea tienes sé que puede sonar estúpido para muchos pero es como tú que tienes una personalidad como más introvertida sabes cuál es el camino para ser amigos en un lugar donde vas a estar completamente solo y lo que vas a necesitar son amigos para ser lo más soportable nunca 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 existió eso eso y eso pensar eso o que alguien me lo hubiera puesto enfrente hubiera hecho completamente la diferencia en torno a mi experiencia ya por mencionar una cosa porque lo otro era la cuestión como financiera que de pronto estaba resolviendo pero que también no era muy clara y que también terminó como regresándome el punto es que eso que anhelaba y que deseaba muchísimo no se concretó y no fue lo ideal porque justo no me di la oportunidad no hubo la oportunidad ni construir el escenario para confrontar este deseo y este querer como de la mejor forma que fuera de una forma que fuera confrontando sino que lo compartía y el feedback que daba era como que chingón que te vaya bien y todo eso o sea están chidos esos buenos deseos pero para decisiones cruciales en tu vida creo que necesitas un abogado del diablo necesitas alguien que pueda confrontarte a ti porque incluso si tú mismo te confrontas tú mismo vas a caer en un sesgo por todas tus propias experiencias debe de haber algo o alguien una forma en la que puedas confrontar aquello que quieres elegir o decidir de tal forma que si puedas llegar a un punto de vista diferente y que te haga cuestionar y entrar a otro estado de reflexión distinto y eso solamente lo logras cuando te das al otro cuando te compartes con el otro cuando decides no confiar en ti completamente y empezar a confiar en lo que puedes construir con el otro en fin esto me parece muy poderoso para mí que te digo he sido una persona introvertida y solitaria desde cierto punto porque me hace justamente entrar a un estado de búsqueda como mutua o complementaria ya no es como ok quiero mudarme quiero irme quiero tener una vida diferente a la que tengo y ya no es incluso yo mismo cuestionarme ok por qué por este por otro no sino es como cómo lo ves cómo lo piensas cómo es tú que ya vives de esta forma cómo es como buscar en el otro un punto de vista distinto una circunstancia diferente o incluso aunque no lo pregunte hay muchas cosas en internet que te ponen en evidencia de los factores que puedes experimentar si sin necesidad como de dialogar directamente con esa persona un ejemplo claro es como este deseo que yo voy a tener como de quererme mudar y y como lo he confrontado si de pronto preguntando y viendo y analizando como con otras personas pero también lo he hecho como viendo la o escuchando otro tipo de personas y podcast en los que te ponen en evidencia lo que como cómo es vivir de forma independiente en una gran ciudad y así como otra serie de cosas que son importantes de ver y que yo me he decidido abrir solamente en la medida que justamente eso escucho al otro y así creo que se puede llegar o estoy llegando como a una mejor decisión o una decisión como mucho más pausada más relajada menos confiada en mí porque si solamente yo confiar en mí es como pues puedo llegar a la conclusión de sí yo puedo yo creo yo creo que lo voy a lograr es lo mejor de mí es por esto por otro y así dándome una serie de razones autojustificadas para hacerlo realidad porque sí yo estoy bien y eso es lo que dice mi intuición y mi corazón me palpita y me hace vibrar y dice güey sí eso es lo que tienes que hacer todo eso ya me parece estúpido me parece innecesario me parece un camino erróneo querer descubrir todo lo que quieres y todo lo que necesitas tu propósito tu significado tu sentido de vida a partir de solo de ti me parece absurdo y me hace confirmar o me hace como valorar significativamente el punto de las relaciones o sea el tipo de relaciones que tienes más que el tipo de relaciones como el tipo de comunicación que tienes con las personas que te relacionas porque muchas veces no son como las personas en sí muchas veces sí muchas veces no el punto es que yo creo que más que las personas es el tipo de comunicación que tienes con esas personas y tal vez sí tenga que ver con el tipo de persona ¿verdad? Pero el punto es que yo creo que independientemente de la persona, el tipo de diálogo y de comunicación que tienes con el otro puede traer un despertar, una respuesta muy distinta. O sea, no importa si hablas con alguien que nunca has hablado, si tú logras generar de pronto en esa fiesta o en esa reunión una conversación como interesante, digamoslo así, una conversación que gire en torno a un tema que traigas y ahí puedes encontrar una respuesta. O sea, sin necesidad de haber construido una gran amistad o años de relación con dicha persona, sino que en la comunicación que se dio o que se creó pudiste encontrar como alguna respuesta. Y eso también se puede hacer incluso, te digo, sin la necesidad de tener a la persona física o tener un contacto físico. Tú puedes construir comunicación y reflexión con el otro a través de cosas que vas en internet. Yo lo hago muchas veces con podcast, personas que hablan en podcast sobre cierto tema y yo me pongo como a dialogar con ellos, a responder las cosas que están como reflexionando. Digo, ok, sí, este planteamiento que tú tienes yo en mi mente, o sea, sí estoy como algo loco en ese sentido, porque me pongo a discutir con la persona que está del otro lado. Y digo, ok, sí, este punto yo lo pensaría así, yo lo pensaría así, y así como empiezo con eso, como a rebotar mi propia experiencia con la experiencia del otro. Sí, la necesidad de estar presente y que el otro incluso me conozca. Y así llegar como a un punto de vista distinto. En resumen, no confías en ti, no eres la mejor persona en la que confías en ti. Si alguien te dice que confías en ti, te está mandando a un lugar poco adecuado para tomar las mejores decisiones para tu vida. Porque recuerda, simplemente recuerda esto, o sea, tú no tienes la verdad absoluta de nada, incluso ni de ti. Tú no te conoces en absoluto porque todo el tiempo estás cambiando experiencias que te transforman y de las que ni siquiera somos conscientes. Hasta que pasan los años y terminamos diciendo eso que Steve Jobs dijo, de que sí, uno empieza a conectar los puntos cuando mira hacia atrás, ¿no? Pero ese güey ya tenía como cincuenta y tantos o sesenta y tantos años cuando dijo eso y para él pues ya cobraba sentido todos esos puntos conectados. Pero no, mientras estás viviendo no te estás dando cuenta de todo lo que implica vivir o decidir tal o cualquier cosa. En fin, o sea, tampoco puedes esperar a conectar todos los puntos en el futuro, sino que eso, hay que aprender mejor a no confiar en nosotros ni en nuestra propia experiencia, sino a irla complementando con el otro de la mejor forma que tengamos. Y yo creo que esa mejor forma que podemos tener de complementar nuestra experiencia con el otro es haciendo mejores preguntas, creando conversaciones mucho más profundas o interesantes, a mi parecer, y teniendo la libertad también de exponerse. Porque muchas veces uno se puede cohibir o es como, ah, es que no es muy importante eso, eso no le va a importar al otro. Que te valga madre lo que, lo que, cómo el otro se sienta, digo, sobre todo con amigos. Si tú sientes algo y tú quieres comunicar algo, dilo, dilo y ponlo sobre la mesa para que justamente esas personas que dices tú que te quieren, pues te aporten algo o vayan construyendo una forma distinta, ¿no? Yo he aprendido mucho eso, decirle a mis amigos lo que siento, incluso lo que reflexiono, sin enteramente esperar o exigirles una respuesta a todo eso que ando trayendo en la mente, sino para ponerlo ahí y de pronto si alguno de ellos está como en disposición y como en un mood como que me pueda ayudar, pues va a arrojar algo ahí que me va a hacer un insight, que me va a despertar, que va a provocar un momento eureka, digámoslo así, y me va a llevar a un estado, una perspectiva distinta. Ya digo, no, no es siempre lo que se busca, siempre que comunica, sino que se puede dar, pero la única forma que se da es cuando tú pones las cosas sobre la mesa, cuando tú lo comunicas, cuando tú lo dices, ¿no? Y si nunca lo dices, pues jamás vas a poder crear y construir una nueva perspectiva o tomar una decisión un poco más construida a partir del otro. En fin, eso es lo que he estado pensando en las últimas semanas, meses, no sé, es lo que he traído en mente, lo que estoy trabajando, lo que estoy explorando, como dejar eso de confiar en mí y empezar a poner más de mí con los otros, a rebotar ideas, a rebotar decisiones para ir construyendo, pues, una persona con el otro mucho más consciente, porque siempre estamos construyéndonos a partir de la otra forma muy, muy inconsciente, sino que aquí es como más consciente decir, quiero tomar esta decisión, tú qué piensas, cómo lo piensas, en fin, con mejores preguntas, con mejores diálogos, desde puntos de vista diferentes, desde formas incluso diferentes, no, como te lo dije, tal vez escuchando podcast o temas como relacionados a lo que quiero decidir, en fin, como justo eso, tratar de tomar la decisión de forma más consciente con la ayuda del otro. Digo, y si tienes un terapeuta, pues es mil veces mejor porque al genuinamente puedes plantearle tal cual el caso de decir, yo quiero decidir esto, pero siento esto y esto y aquello, entonces, ahí es como un, digamos, un autopista para llegar como a una construcción de una mejor perspectiva o una mejor decisión, creo yo, porque ese ambiente, ese espacio está destinado justamente a eso, descubrirte de forma mucho mejor y en complemento con el otro. En fin, la conclusión es esa, no confíes en ti mismo, del todo, totalmente en ti mismo, buscas siempre la manera de apoyarte de la otra persona y sí, aumenta tus niveles de confianza, pero siempre con el otro, poniendo sobre la mesa lo que sientes y eso, eso implica que las personas que estén a tu lado o que estén alrededor de ti, te digo, puede que no sean las mejores según tus ideales, pero son las que tienes y son las que vale la pena querer y son las que te pueden sorprender, incluso, solamente que tal vez no lo sepas porque no te has atrevido justamente a compartir o a comunicar. En mi experiencia he empezado a comunicar más y quizás mejor, mucho de lo que siento, sigo aprendiendo, aún la cago y he encontrado grandes cosas, cosas muy interesantes, tanto a nivel intelectual, de reflexión y así, como a nivel emocional y corporal, o sea, se siente incluso en el cuerpo muy chingón poder decirle a tus amigos, me siento así, pasó esto y qué chingón, o sea, sin necesidad de que te den una respuesta, un, ay sí, qué bueno, qué chale, sin necesidad de todo esto, el solo hecho de poner en el grupo tal cosa se siente muy cabrón y eso ya implica como una, una, una construcción buena en ti o un crecimiento. En fin, esto es algo completamente nuevo, lo voy a terminar aquí porque estoy viendo que, pues, la cámara ya se va a apagar y me caga ese pedo de, de tener que, pues, que apagar, volver a reiniciar y me va a tener que implicar una conexión de video y yo quiero subir esto tal cual se está grabando con los errores que esté, con eso, tal cual como esté. Yo ya no quiero editar este asunto, voy a hacer el más, la más mínima edición de color y quizás audio y listo para que lo escuches y si lo quieres ver, en fin. Y es eso, como te lo dije, bueno, ya no me acuerdo si te lo dije, pero es esto para mí un ejercicio de confianza a mí mismo de exploración de algo nuevo que es improvisar. Aquí, genuinamente no tenía nada escrito, todo me fue saliendo. En fin, cuéntame si te gustó y si no te gustó, pues, X, mejor no me cuentes. Simplemente, ya, te lo quería compartir. Un gusto, si llegaste a este momento, neta, que chingón, te lo agradezco muchísimo. Nada, te deseo una buena vida, sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.